Bienvenidos a todos, invitados a estar, a aquel show mescalitas, a aquel show mescalitas, a aquel show, a aquel show, no olviden suscribirse al canal, darle like a este video y compartir, síganos en las redes estamos en Facebook y en Instagram como Mezcalitas Podcast y también ya tenemos la nueva mercancía por si les interesa apoyarnos, aquí les vamos a dejar el link en la descripción para que vayan y nos apoyen ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mezcalitas, en esta ocasión tenemos a una chica que es cantante compositora, también se hace sus propios arreglitos de... ¿qué viene siendo? joyería, podríamos llamar bailarina y le hace un poquito a todo está con nosotros Stephanie Anaya ¿Cómo estás? Y yo viéndote así ¿Ya lista con la bebida? Es que para los que no vieron si te equivocas y dices mal mi apellido mira, otro shot mira, otro shot, doble doble Lo bueno que ya y ahorita entran y no se grabó pero bueno ¿Cómo estás? Hasta sudaste ¿Qué bueno? ¿Nerviosa? No, bueno ya vení para qué digo No, 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 mira tú tranquilo yo siempre les digo a todos Me veo más bonita yo siempre les digo a todos haz de cuenta que estás en una cena con un cuate entonces déjate llevar y este... Como que no existen A ver a dónde llegamos Sí Entonces, ¿estás lista? Sí Le tocó de hecho hasta estrenar los vasitos Ándale, mira qué bien me tratan Ahí va, ahí va Cada vez hay más presupuesto Saludos a los patrocinadores Saludos Digo, mi cartera la de Martín No, son patrocinadores Pero bueno ¿Estás lista? Sí, lista Pues vámonos riendo porque vamos a acabar llorando Y así arrancamos mezcalitas Salud Salud Y vámonos con la primera alita Vamos Salud 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 en casa Coman o toman algo Vamos a empezar con lo básico Lo tuyo, lo más fuerte es la cantada ¿Ok? Ya tienen cierto tiempo Este, para la gente de que no lo sabe Su banda se llama Media Luna Y acaban de sacar un sencillo precisamente hace un par de semanas Así es Este... Pero, ¿cuánto tiempo tiene que inició en sí el proyecto de Media Luna? Como tal Ya casi los ocho o podría decirse que los ocho años Y que empezamos en el 2014 a finales del 2014 Como en esas fechas más o menos Este, empezamos este... conociéndonos con David Sosa Este... Empezamos Él tenía música yo tenía letras Y combinamos Así como Dragon Ball César Ándale Hicieron la fusión Ajá Y vimos que Sí, nos hallamos muy bien Empezamos a hacer canción tras canción y pues hasta ahora no hemos parado Sí Y que de hecho también yo estaba escuchando en un... Este... En otra entrevista que tuvieron que técnicamente ustedes ya son los únicos dos originales que quedan porque también fueron cambiando Sí Empezamos los dos Invitamos a gente pero ya ves a veces pues unos llegan otros se van pero nosotros dos nos hemos mantenido Como que esto no es lo mío Sí, sí A veces no funciona y este... Y pues sí se entiende pero hemos seguido él y yo Exactamente No, pues bastante bien Pero bueno ¿Estás lista para la que sigue? Sí, vámonos Vámonos Échale Saludcita Vámonos con la siguiente Alita Vámonos Francita Verde A ver qué te parece Le hacen también a lo de la cantada pero tú eres también la compositora ¿Eres la compositora de todas las canciones que han tenido o solamente de algunas? David Sosa ha escrito casi todas las canciones de música Sí Y yo toda la letra de media luna Pero tú este... Porque mucha gente piensa que Ah, es que cuando empezamos en la banda fue cuando yo empecé a escribir Tú no Tú empezaste desde que estabas bien pequeñita Tú de hecho tenías tus libretas en donde anotabas tus canciones ¿Verdad? A ver, a ver ¿Amá? ¿Qué? ¿Qué? A ver ¿Nos escucha? ¿A no? Sí, desde pequeñita siempre me gustó escribir Sí Pero lo hacía así como a escondiditas así como que como tipo diario pero no era un diario solo me gustaba escribir este... hasta que un día una maestra me dijo oye como que escribes ¿escribes bonito? Y dije ¿Sí? Me dijo sí Y pues como que de ahí me ilusionó el seguir escribiendo escuchaba bandas que a mí que me gustaban mucho que me inspiraban Sí Y solo escribía mi mamá me dice todavía todavía tengo libretas llenas tuyas de puras cosas que ¿Quién sabe qué tanto escribías? Y yo no las leas y ahí están pero no no componía con música yo solo era como poesía lo que se te iba a ocurrir hasta que conocí a David Sosa que él no tenía letra en su música y yo le dije pues yo escribo y ya pues hicimos la combinación A mamá dame las libretas No no se las he pedido ¿Estás lista para la que sigue? Vamos Vámonos porque la visita tiene sueño Saludcita Saludcita Vámonos con la siguiente alita entonces porque luego se enfrían Saludcita Mucha plática poco comer Ya has visto el contenedor ¿Ya sabes? No es que yo no había visto cuántas eran yo me imaginaba que eran unas siete No No me había puesto ¿Cómo te digo que manejo y me pongo más que nada a oírlo? Pero sí estuve ahí medio estudiando Que de hecho Andale haciendo trampa y trayendo pan Que de hecho esa es otra cosa que te quería de la que quería hablar porque aparte de ser cantante aparte de ser compositora también manejas tráiler Sí Que cada vez vemos más mujeres en la calle y decimos que chingón porque incluso hasta hacen sus vlogs y empiezan a hacer sus de todo tipo De todo Ajá Entonces tú también has hecho algo tienes algún plan de ir haciendo algo porque hay muchas chicas tráileras pero en inglés ¿Nunca te ha llamado la atención decir sabes que voy a empezar a grabarme en español? No lo he pensado así mucho pero sí me gustaría como inspirar más a la mujer porque a mí me gusta mucho cuando voy en la calle Sí señoras señores de todo hasta como que voltean y luego van a voltear a ver así como diciendo ¡Ah, caray! ¿Qué? Ajá y como me ven bien chiquita y luego a veces es peor cuando me ven bajar así dicen ¡Ah, caray! ¿Se va a caer, niña? Se va a caer ¡Niña! ¡Se le perdió su apá! Oye, avientas esas escaleras que se desenrogan y ahí vas bajando ¿No? Pero ya me gusta mucho cuando la gente hasta me aplauden o me hacen así y yo ¡Ay, échale ganas! Y muchos de ¡Ah, fíjate! ¡Ay, no se va a manejar! Y tú en el celular ¿No? Y pintándote y todo No se crean eso no lo hacen No, no Yo soy buena conductora ¿Cuántos accidentes llevas? Ninguno Gracias a Dios Gracias a Dios Ninguno en dos semanas ¿Cuántos días manejando? Tres días Ah, ok ¿Está bien? ¿Ningún accidente? No ¿Mañana? No, ay, no Digo, mañana no porque mañana descansa Sí, es verdad Pero ¿Qué te llevó a eso? ¿O por qué dijiste Vamos a sacar la licencia? ¿Qué te convenció? Nunca Nunca Me había pasado por la cabeza Mi papá es este Maneja camiones de turismo en México Tu papá, tu abuelo Mi abuelo ¡Ándale! Viene de generaciones Pero tu mamá no quería que tu hermano manejara Pero tú fuiste la rebelde y dijiste Yo sí Yo sí Ajá Sí, mi mamá siempre a mi hermano le dijo No, no, no te me vas a ir con tu papá a manejar Y yo, yo quiero ir con mi papá Aquí se termina el ciclo, dijo Sí, y mi papá me llevaba de vez en cuando Pero no me llevaba a viajes largos Porque decía No, mi hija, es que tú eres mujer Y a mí me cuesta llevarte al baño Estar dependiente de ti Y pues no me llevaba a mí Y mi hermano no quería ir So, pues, bueno Pero ya cuando me vine aquí O sea, a mí nunca me pasó por la cabeza Ser trailera Solo como que Se me hacía algo bonito Pero no para yo hacerlo ¿Estás lista para la que sigue? Sí, sí Vámonos Salud Vámonos con la siguiente Alita Ya hablamos De ti como cantante De ti como compositora De ti como chofer ¿Ok? ¿Qué más viene? Que de hecho Sí se me hace muy gracioso Porque a muchos nos pasa Que cuando somos chiquitos Queremos ser algo completamente diferente El clásico bombero Pero tú desde que tú estabas muy chiquita Te gustaba mucho estar En los desfiles Te gustaba andar en todo tipo de evento Te gustaba Este, incluso Te regalaba tu primer guitarra A los siete años Bueno, es más Vámonos todavía más atrás A los tres años Cuando creías que eras Selena ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Yo voy a ser la próxima Selena? Pues Muchas de las memorias Que yo tengo De antes de mis seis años Son como memorias Como entre sueños O que mi familia me cuenta Porque soy muy mala Para recordarme de cosas Todos Todos, ¿verdad? Pero no Mi mamá me cuenta Que ella se acuerda Desde que tenía tres años Y yo Pues ¿Cómo le haces mujer? Pero bueno Mi mamá me ponía Bueno Yo solita Ni mi mamá Me ponía yo a cantar Le daba hasta vergüenza A mi mamá De traerme en el bus Es mi inspiración Ella O sea Me ayudó mucho A poder seguir Haciendo mis sueños Mi papá también Los dos Los quiero mucho ¿Estás lista para la que sigue? Sí, sí, sí Vámonos pues Y nos vamos con la siguiente Elita Ah, mamá Una vez Aparte de la guitarra Aparte de las libretas Que no me voy a acordar Ay Como a ti te encantaba Estar en los desfiles Tu mamá siempre te intentaba Apoyar a todas formas Pero había ocasiones En donde el dinero Pues no estaba ahí Y tu mente avanzada Luego, luego dijo Ay, no sé por dónde vas Pero tengo miedo ¿Qué pasa si empiezo a fabricar Mi propia ropa? Si me empiezo a hacer Mis propias faldas Ah, agarraste tu vestido De primera comunión O de los 15 años O algo así Pero tú hiciste Tu propia falda Esto lo van a cortar Porque papá Así como cortó su vestido O sea Nadie Nadie sabía Yo no sé ¿De dónde sacaste eso? Pero yo no le dije Sí sabían Sí Sí Mi vestido de 15 años En la madre Tiene varias capas Una de ellas Nadie va a notar Que falta Sí, vestido esponjoso Bonito Así Nadie se va a dar cuenta So Pues yo niña Quería salir con los amigos Bueno, ya ni tan niña Ya era una adolescente 15 años 14 por ahí Ajá Pero les dijiste No tenía para el disfraz Y les dijiste Que habías ido A comprar tu tela Para hacer tu propio vestido ¿De dónde sacaste dinero De mis abuelos? Y me encerré Corté el vestidito de abajo Me hice mi vestido Me fui a desfilar Con los amigos Fotito aquí Fotito allá Años después Pues se enteró Que había acertado el vestido Porque ya digo Más como meses No tantos años Sí, bueno, sí Como que Este vestido Como que Tiene algo Algo rarito Como que se me hace familiar La tela Ok Pues fue Echa con el vestido No le halló nada Y me preguntó Mija Este ¿Qué le hiciste al vestido Y yo nada? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí Le corté unas cuantas capas Ok Para hacerme un vestidito Así medio bonito Para ser una hada No se le nota Que de hecho Le haces al diseño Pero también te gustan mucho Los títeres Pero te gustaba Cuando te hacían Tus shows de títeres ¿No? Cuidado con la cara Porque Estás agarrando picante ¿Te gustaba Cuando te hacían Tu show Con el títere de Barney? ¿O cómo le dicen ustedes? ¿Cómo le dicen allá? Producción Se fueron Están allá Están en la alberca Felices Andan allá bien pedos ¿Otro shot? No se crean Son bien responsables Todos Especialmente El producer Tu baby bob Que tuviste como 5 Y o te lo perdieron Te lo robaron No creo que hasta Con tijeras Te lo cortaron Y tú dijiste ¿Sabes qué? Aquí viene la La production Y la reparaste ¿Todavía la tienes? Sí Sí Esa no la tiro Por nada del mundo Hasta que mi mamá Aquí vamos a poner una foto Si es que no la manda Si es que mi mamá Me regala otra baby bob Pues ya la puedo tirar Pero mientras tanto Esa baby bob La conservo La amo La amo Me encanta Aunque sea tirada en el suelo Pero no la tiro a la basura Pues bueno ¿Estás lista para la que sigue? Sí La que estaba Ven y me dice Saludita Salud Se me van a olvidar Los shots Tiene hambre Yo te digo Vengo como niña diosa Y vámonos con la siguiente Elita Te ha tocado viajar ya Por varios lugares Entre ellos a Cuba Y tienes una experiencia Un tanto graciosa Ya ibas Ya me has escuchado Porque dijeron Vamos a caminar Vamos a conocer Vamos a ver Cómo está Ir caminando Por las calles Que no son la Habana Yo crecí En una ciudad Pequeñita Yo sé caminar Y como a las dos horas Ya estabas Que te cargaba el payaso Pero tú Viejo viejón Te estaba apoyando Y te decía Vamos Tú puedes ¿Cuáles eran sus palabras De motivación? No seas chillona No es cierto A mí me la contaron Falta poquito No me acuerdo Ya es que ya con tanto Shodian ¿Cómo me llamo? ¿Qué hago aquí? Ayala 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 Stephanie Ayala ¿Por qué Chuca? Por no decirte Chucky La muñeca diabólica Ándale Si un niño me caía mal O hacía esto Esa cara de Chuqui Era muy tremendilla Con mi hermano Le tenía miedo a Chucky Pero me encantaba Así que pues Me empezó a decir Chuqui Chuqui Chuca Y me molestaba Pero luego todos Mis amigos Me empezaron a decir Chuqui Chuqui Y luego se transformó A Chuca Ya no le digan Chuca Nadie vaya El 16 de septiembre Y le diga Chuca Quien vaya Y me diga Chuca Entra gratis ¿Qué? No Les invito un shot Porque tienen que pagar la entrada Para las otras bandas Ok Les invito un shot La primera persona Nada más Chuca Ya Tengo shot gratis Bueno pues Las primeras tres personas Ya que me agarraste Vénganse dos más Dos más Esto ¿Estás lista para la que siguen? No es cierto Yo no sé Sí Vamos a ver Tengo hambre ¿Todavía? Sí Yo voy a ocupar Otras diez alitas Aquí Vámonos Yo soy de hambre Producción Venga Andale Saludcita Vámonos con la siguiente Pero no me escupas Andale Ya lo llené más Bueno ya estamos Es que se me antoja muchísimo Saludcita ¿Cómo le gusta más Que le digan a tu novio? Pues no sé exacto Cómo le gusta más A mí me gusta decirle Alexis En la gente cercana Le decimos Alexis Alex Pero su stage name Él es David Sosa David Él no es de México No Pero la primera vez Que te acompañó a Michoacán Les tocó Ay 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 Amá Córtale No veas esto Los invitaron a un Evento A un show Pero antes del show Un amigo les dijo Y si nos tomamos algo Ay no sé a quién culpar 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 Perdónenme amigos Yo estoy peda Culpo a Anita La huerfanita Ricardo y Cristian ¿Por qué nosotros Íbamos a caminar A un lago así bonito Tomar fotos? Giovanni también Pero hay un señor Que vendía unas bebidas Yo no sé qué Chingado de chaval Se me la bebida Pero era raspado Era raspado Ya se nosotraban La lengua Ya no sé si es por el chile Para ponerte mezcal Es que yo soy tranquila De tomar Ajá Y yo soy Batman Y es como esto así De que Te enchinas Porque te ponen Papas cocidas Los que son de Michoacán Saben qué es Papas cocidas Con chilito O cualquier fruta Hay camada Pepino Este Te le echan tu chilito Y pues mientras Estás picoso Le tomas Y le tomas Y le tomas A lo amarillito Eso delicioso Que se ve ahí con hielos Con una tienes Con una ya estás hablando Así como que Yo Como si llevara Siete mezcales Ándale Así más o menos Cuántos son Más o menos Como si llevara Cinco mezcales Llegamos a la casa Dijimos Hay que dormir O sea es temprano Y abro así como que Los ojos Y veo todo oscuro Y dije La madre Teníamos que estar ahí Antes de las nueve Y a las ocho Para hacer el soundcheck Ya no hicimos soundcheck Llegamos Solo ya O sea cuando llegamos Estaba haciendo La primera banda Que iba a tocar Iba a hacer su soundcheck Solo ellos hicieron soundcheck Creo No sé Ya ni supe Tocamos todo bien Pero yo estaba Andaba peda No se me bajaba O sea Estaba controlable Pero yo todavía La sentía Y si me preguntan A mi fue un éxito Si le preguntan A los demás ¿Qué? Vámonos con la que sigue Ah Vámonos con la que sigue Esa lucina Ya no sé Si esto me ayuda No me espera Es así Siento que es una trampa No ayuda Vámonos con la que sigue Esto está Esa lucita Ay yo no sé Qué chingas es esto Ay hijo de su puta Me vas a hacer llorar Andas bien de limón Y eso que no hemos hablado De tu niña Mira con qué ganas Le di al chilito A esta Tenía que haberla sacudido No hubiera ayudado mucho Ay no Vienen los chilitos Qué baile Y soy re Saludos Aura Producción Está bueno el panecito Qué pinche panecito No ayuda ni madre No me lo puedo ni comer Sáquenme de aquí Mira que yo soy bien macha Para el chile Pero esto no es chile Esto es veneno Se vale correr a la alberca Y bien tral mojada Dale Dale No te animas Señoras y señores Si gustan cooperar Según era macha la señora Claro señorita Ay no se me quita Paulet me lo advirtió Advirtió No va Pero a mi tío Sí ayer que no traía ni una Tú dices que eres muy tímida Pero sin embargo Todos los niños de tu colonia Te seguían para todos lados Eras como la que A la que todo el mundo Le gustaba ir a seguir Pero de un tiempo para acá De un tiempo para acá Nadie me sigue Te hiciste muy Entonces déjala de seguir en Facebook Muy follow Incluso quisiste hacer tus propios podcasts Para empezar a interactuar con más gente ¿Por qué te detuviste de hacerlo? ¿Qué necesitas para volver a empezar? Me detuve porque empecé a trabajar Porque cuando los hice estaba descansando Me quebré mis deditos ¿Está bueno estuvo el chingadazo? ¿Piensas volver con esos proyectos? Quiero seguir Porque me ayuda mucho O sea soy tímida Pero me gusta conocer gente Ah sí Ok O sea Ya una vez que entro Con unos 7 o 8 mezcales Ya no Ya somos carnales Somos carnales de tequila También de mezcales ¿Qué? De mezcales Ya ni sé qué tomo Vámonos con la que sigue Saludcita Ya casi terminamos Viene lo bueno Salud Vámonos con la siguiente alita entonces No picaba No picaba Saludcita Saludcita Vamos a regresar un poquito al tema de media luna Este sacaron su video reciente Que les he estado haciendo Pues promoción todos los días Qué chingón Han tenido el apoyo Tanto de otras chicas que estuvieron ahí Una de ellas ya estuvo aquí con nosotros Paulette saludos ¿Qué sigue para ustedes? ¿Qué quieren hacer ahora? ¿Viene algún otro video? ¿Viene alguna otra canción? ¿Viene algún disco? Lo Mesa Lejana es la primer canción de nuestro próximo EP Van a ser cinco canciones si Dios quiere Y pues estamos grabando todas las demás ahorita Entonces van a ir saliendo de una por una ¿Tienen fecha ya como de que para tal fecha sale tal, para tal fecha sale tal? No exactamente una fecha pero tenemos como un go Ajá Ok Para el próximo año ya tienen que haber salido todas Y ya tienen también el plan de Cómo va a ser el video Qué van a grabar o algo por el estilo O al rato se les ocurre Tenemos ciertas ideas para algunos Pero no todo en concreto Pues llegamos al final Y tenemos esta hermosa tradición Que es traída a nosotros gracias a las chiquis Mexican Spirits En donde Gracias chiquis Llenamos Nuestro vaso hasta el tope Para aventarnos ese Doble shot Pues un agradecimiento como siempre Pétate mañana Digo ¿Qué? 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 Qué decepción como dice la canción ¿Por? ¿Pensaste que no iba a estar tan fuerte? Sí, yo bien macha Ay, no puedo No se me quita Me ha pasado Y se los voy a recomendar a la gente que venga No digas No, yo sí soy bien bueno para el chile Todos los que me dicen Que son buenos para el chile Son los que terminan peor A mí me gusta sufrir pero no tanto Por eso tienes novio Cuando te tenga de invitado en mi podcast ¿Qué? Te voy a poner Una botana de papas de De papas zamoranas Con chile de aceite Te la pongo más chingona Hacemos el One Chip Challenge ¿Cuál es ese? Te compras una papita Que se supone que es la más picosa Te la mandan en caja Y tú tienes que poner los guantes Y se pone el chip más picoso que hay ¿Estás lista para el último shot? Este va por mi mamá Por mi papá Y los medios lunáticos Medios Medios borrachos Medios borrachos Medio luna Media luna ¡Uh! ¡Uh! Saludcita Hasta el fondo ¡Fondo! ¡Todos! ¡Dale! ¡Vámonos con la última lita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no! ¡Ya me da miedo! ¡Ay, ay, ay! Mira, estoy temblando Es la cámara que se está moviendo ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! ¡Salud! Hasta me dirá Hasta la como con miedo Ya vi que sí sufres con los demás Pues Stephanie Pues Stephanie, llegamos al final Lo lograste Como siempre lo sufrimos Pero lo gozamos No me queda más que Cederte cámaras y micrófonos ¿Dónde los puede seguir la gente? ¿Qué sigue para media luna? ¿Qué viene? Si ya tienen alguna fecha para su siguiente video Su siguiente canción ¿Qué tipo de eventos vienen? Primero que nada Muchas gracias por tenernos aquí Por tenerme aquí más bien Este, por hacerme sufrir Estaba muy rico todo Las salitas, los mezcales Y pues nos pueden encontrar En Media Luna Chicago En Instagram En Facebook Este, me pueden seguir en Instagram Como Creaciones de Luna Para que sigan Lo de Lo que hago aparte de Media Luna Sí Este, pero ya Y YouTube también Media Luna Chicago Pueden encontrar nuestros videos En Spotify O cualquier plataforma Plataforma también Las plataformas digitales Digitales Ahí están Dos, dos, dos Y tienen un evento Este viernes Así es En Berwyn Viernes 16 de septiembre En Berwyn En Dior Space Vamos a estar celebrando El despido del Summer Porque aquí en En el norte En Chicago Este Si ya se va a poner frío Ya va a valer madres Este Y pues hay que celebrar El clima Va a ser una fiesta Playera Donde se pueden ir Con un Algo veraneado O Voy a ir con mi Spiro Si te van a entrar A ver como va la cosa Yo digo Conozco a la A la cantante Conozco a la banda Yo, yo, yo Uno de a veinte Ahí en nuestra Dale Y este Pueden checarlo Vamos a estar también Celebrando la independencia Independencia de México Independencia Ya ven Es en Chile No, es en Chile No, los mezcales Ajá Ajá Este, 16 de septiembre Así que no se lo pierdan Grito, playero Va a estar Dharma Va a estar Media Luna Y Simple Rock Band ¿Cuál? Simple Rock Band Ok, también van a estar Simple Rock Band Posteriormente Muchas gracias Por haber estado Con nosotros La sufrimos Pero la gozamos Y este No me queda más Que decirle a todos Gracias por vernos Una vez más Y pues como dijo mi ex Hasta aquí llegamos Y esto fue Mezcalitas Bye A la chingada ¡Corona la merda! ¡Gracias!